Servicio Matías Bazán, enfrentando a Joaquín Lorenzo Partido correspondiente a la quinta categoría de circuito tenis Torneo de la Superliga Llegamos en el comienzo de este segundo parcial Bazán se quedó con el primer set por 6 a 0 Ahora está en servicio 0-15 Game importantísimo para Joaquín Para empezar bien en este segundo parcial Tremendo servicio derecha Excelente el combo, 15 iguales Toda la potencia para Bazán Segundo servicio 30-15 Llegamos en el primer servicio nuevamente Estamos en la cancha número 9 de la sede de comercio Era bueno el globo 30 iguales Gran, saque a la TD Y excelente ese approach 40-30 La derecha se queda en la red 40 iguales Derecha se queda en la red 40 iguales Gracias por ver el video Tarunar menos de la riduce